La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha pedido al PSOE y a Podemos que apoyen el mantenimiento de las centrales térmicas. Ambos partidos apoyaron una proposición no de ley que limita las emisiones de estas centrales y que conlleve el cierre de plantas como la de Belilla del río Carrión. Y lo ha hecho precisamente en la localidad palentina de Belilla, donde ha presidido la comisión de seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros. Es un grito ya casi desesperado al PSOE, a Podemos, que fueron los que apoyaron esa proposición no de ley, para que apoyen estas comarcas mineras y apoyen que sigan existiendo las centrales térmicas que al final son las que queman el carbón y por tanto el sustento de la minería autóctona. Del Olmo ha recordado las actuaciones realizadas por la Junta en 2017 en los municipios mineros. Más de 25 millones de euros en inversión presupuestaria y 15 millones a través de otros medios como la lanzadera financiera. Se han apoyado cinco proyectos en municipios mineros con el fondo que se creó de 11 millones para Sodical. Esto ha permitido una inversión, se ha hecho una inversión de 135 millones, apoyado por la Junta casi 6 millones de euros. y se han creado 250, bueno, se han creado o se van a crear, porque algunos proyectos están todavía en construcción. Pero se han apoyado la creación de empleo de 258 personas y se han mantenido 314 puestos de trabajo. Y a través de otros instrumentos de la lanzadera financiera, se han financiado el 100% de los proyectos presentados, porque para nosotros municipios mineros es prioritario, y son más de 140 proyectos con una inversión de 15 millones de euros, una inversión inducida de casi 33 millones, y la creación o mantenimiento de empleo de 1.323 empleos. Tras la comisión, la consejera de Economía y Hacienda ha visitado las obras de restauración de la mina de carbono a cielo abierto de Castrejón de la Peña. Finalizada la actividad minera, se ha convertido en un lago y está previsto la creación de un hotel y un embarcadero. Un ejemplo ha destacado Pilar del Olmo, de proyecto de restauración medioambiental, de creación de empleo y revitalización económica.